Buenos días, doctora Claudia. Bienvenida de nuevo a Barranca Bermeja. Buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Bueno, pues nosotros fuimos informados el día de ayer de un oficio que los especialistas del Hospital Universitario de Santander enviaron al señor gobernador, al señor gerente y con copia a mi despacho del cese de actividades programadas a partir del lunes 22 de agosto en razón a que se les ha deuda cuatro meses de salario, más o menos son tres mil millones de pesos, son ochocientos millones mensuales, el equivalente a los horarios de los médicos especialistas y con esa información pues el día de ayer el señor gobernador junto con el asesor de salud y con esta secretaria estemos reunidos con el señor ministro de salud Alejandro Gaviria buscando alternativas de solución para el problema que aqueja no solamente el Hospital Universitario de Santander sino a toda la red hospitalaria tanto pública como privada del departamento y es esta dificultad que tenemos para recuperar la cartera no tenemos flujo de caja, la red se está quedando sin recursos para la operación y este problema generalizado en el país no parece tener ninguna solución a corto ni mediano plazo. ¿A qué acuerdos llegamos con este caso especial de luz? Hay unos recursos que ya el ministerio había designado para cada departamento con el tema de aportes patronales de los cuales le correspondió al departamento de Santander de los 5.200 millones de pesos que ya habían sido girados o digamos distribuidos no girados aún porque el ministerio no ha girado esos recursos entonces de allí lo que se va a hacer es priorizar al departamento de Santander priorizar el giro de recursos para el Hospital Universitario de Santander de esos alrededor de unos 2.000 millones de pesos de esos 5.200 2.000 millones son para el Hospital Universitario de Santander y el día de hoy hacia el mediodía espero reunirme con el representante de los médicos especialistas para poder también identificar otras fuentes de financiación desde la Secretaría de Salud del pago de unas deudas que tiene el departamento de Coneluz para poder entregar algo de recursos que sirva como como un bañito de agua digo yo porque no es la solución definitiva y para la próxima semana el señor ministro aceptó una solicitud que hicimos con el señor gobernador y el Alberto Tavera de realizar un comité especial de cartera donde asiste las EPS que adeudan recursos a luz donde asiste el Ministerio de Salud Superintendencia Nacional de Salud Secretaría de Salud Departamental y vamos a aclarar cuentas siempre ha existido una diferencia entre el valor que reportan las EPS que adeudan las EPS versus lo que las EPS dicen que deben este nivel de coincidencia ha sido muy bajo en el departamento de Santander estamos en esa tarea de depurar cartera de hacer que las cifras coincidan de que todos estemos de acuerdo en que esa es la cifra que realmente se debe tanto a la red pública como a la red privada señora secretaria con los muy buenos días le habla Alfonso Molina el día martes en rueda de prensa presentó a los medios de comunicación del departamento la situación de los hospitales en Santander y preocupa la situación de cada uno de los en tema de contratos que quedaron de vigencias anteriores vigencias que se muestran desde la administración de Horacio Serpa pasando por la de Richard Aguilar y no tener claridad acerca de estos contratos hablemos de Barranca Bermeja ¿cuál es el panorama en cuanto a algunos contratos de obras de infraestructura que se vienen dando algunos que ya hay informes en la Procuraduría otros que contratos que están suspendidos en fin ¿cuál es el panorama del hospital en Barranca Bermeja en cuanto al tema de infraestructura? Bueno, el tema con el Hospital Regional de Magdalena Medio es tal vez uno de los más críticos este es un contrato de obra pública que tuvo recursos de regalías la administración anterior decidió cambiar metas cambiar el alcance del proyecto sin haber cumplido un requisito que era tener el aval tanto del Ministerio de Salud y Protección Social como de los ajustes que habría que hacer ante el OCAT que es la instancia que aprueba un proyecto inicial por el cual se giran unos recursos el estado es realmente lamentable grave la situación en las obras en las diferentes visitas que hemos hecho hemos encontrado humedades grietas pintura cayéndose por humedad y eso es un mal estado una primera fase que tiene filtraciones y que no permite al contratista en la segunda fase avanzar entonces para el caso del primer contrato de obra que ya se encuentra liquidado nosotros estamos requiriendo al contratista al interventor de la obra para que respondan en garantía por esa obra que hicieron con copia de aseguradora que también tiene que ser llamada en garantía todas estas irregularidades han sido notificadas como bien lo mencionaba ante la Procuraduría que es quien le corresponde pues hacer la investigación y determinar cuáles las responsabilidades que existen y en la obra actual pues no podemos continuar este ya lo hemos llevado a diferentes instancias a mesas de ayuda para ver qué podemos hacer la misión que yo tengo que se me ha designado por parte del señor gobernador es terminar todas las obras que están iniciadas en el departamento de Santander en este caso lo que vamos a hacer es proceder la liquidación del contrato hacer restitución de recursos en el caso de que corresponda y volver a plantear un nuevo proyecto que debe tener el lleno de los requisitos y tener el aval tanto del Ministerio de Salud como del Planeación Nacional para poder avanzar lo que quiere decir perdón compañeros y doctora es que lo que resta del año ustedes van a hacer eso suspender ese contrato hacer uno de nuevo para que prácticamente por el tiempo que se da en el 2017 empiecen de nuevo las obras más o menos es eso es eso sí señor quién hizo mal esos cambios doctora quién tomó esas decisiones digamos que yo no podría decir una persona yo hablo de la administración anterior tomaron estas decisiones y incumplieron el debido proceso y esto los tiene a todos realmente muy preocupados y obviamente los más perjudicados son la comunidad de Barranca Bermeja que ve como requiere un hospital que no ha podido avanzar en la terminación de sus obras ¿podría esto concluir señora secretaria con investigaciones en la fiscalía para tanto para los contratistas como para en ese momento las directivas del hospital regional? por ahora nosotros hemos hecho la denuncia ante la procuraduría dependiendo de los hallazgos que ellos encuentren pues tendríamos que ya compulsar copias sea a la contraloría o a la fiscalía digamos que a mí no me corresponde hacer la investigación me corresponde hacer la denuncia y iniciamos con procuraduría señora secretaria volviendo al tema con el cual iniciamos con los buenos días la saluda al periodista Pedro Seberichi en la CERRADIO 6AM en el caso de los médicos que anuncian esas actividades para el próximo lunes de no alegrarse el acuerdo a pesar de toda la diligencia que ustedes están haciendo esto implicaría un colapso en el sistema de urgencias del departamento ¿tienen previsto declarar alguna alerta amarilla alguna alerta en relación con este tema porque se congestiona el tema de los traslados a un nivel superior en salud especialmente en hospitales como el que tenemos en Barranca Bermeja el regional y en otras IPS que también acuden al universitario pues lo que yo espero llegar a un acuerdo el día de hoy la verdad es que ojalá pudiéramos evitar esta suspensión de actividades pero lo que se ha anunciado es una suspensión de las actividades que están programadas que es la consulta externa y los procedimientos quirúrgicos electivos o sea lo programado no hay un anuncio de parálisis en los servicios de urgencia porque arriesgaríamos pues la vida de todos los pacientes que acuden al centro más importante del departamento de Santander pero si necesitamos de mano la mano del gobierno nacional y de la mano de las diferentes aseguradoras poder generar más flujo de caja que permita a los hospitales cumplir con las obligaciones que tienen no solamente con los trabajadores sino también con los proveedores de insumos de medicamentos de material de estiosíntesis que ha venido afectando de forma importante la calidad de la atención en salud digamos que yo comprendo y entiendo la posición de unos médicos especialistas que han venido esperando que el hospital recupere cartera para poder cumplir con las obligaciones pero llega un momento en que la situación es insostenible más crítico para algunos profesionales del área de la salud menos crítico para otros pero el deber ser es que si uno trabaja pues le paguen así es muy bien doctora muchísimas gracias desde Barran Carmeja quedamos a la expectativa con esta noticia que es importante para Santander que directamente a Barranca Bermeja también le atañe por el tema como lo mencionaba Pedro Severiche de las remisiones hacia el hospital universitario de Santander así que quedamos aquí expectantes y por supuesto haciendo seguimiento a esta información doctora muchas gracias como siempre usted es muy amable atendiendo nuestro llamado muchas gracias a ustedes siempre tan interesados por estos temas vitales para todos los santandereanos como hay una salud y bueno confiemos en que podamos llegar a un acuerdo con los especialistas y que no tengamos más traumatismo de los que ya hoy sufren la red hospitalaria del departamento así es gracias doctora es la doctora Claudia Amaya secretaria departamental de salud